Cuatro indefensos cachorritos que habían sido abandonados fueron hallados dentro de un costal, entre las inmediaciones de la avenida Copía y el girón Jacinto Ibarra, altura del estadio Huancayo, a las 9 y 30 de la mañana. Las personas inescrupulosas abandonaron a cachorritos recién nacidos en la vía pública. Sin embargo, en una noble y rápida acción, las indefensas mascotas fueron rescatadas por los agentes de serenazgo de Huancayo. Alertados por la llamada de un contribuyente, nos mencionó que dentro de un costal había cachorritos. Acercamos a otro lugar, hemos llegado a dar con cuatro perritos, lo cual, bueno, otros dos han sido adoptados por contribuyentes que han tenido un buen corazón. Lamentablemente estos cachorros recién están destetando, pero lamentablemente algunas personas que no tienen sensibilización, canines, lo que realizan, ya que si es que no quieren tener cachorros, pues deberían de castrar a los perritos. El centro de monitoreo de videovigilancia y agentes de serenazgo, compraron leche materna en polvo, biberones especiales para auxiliarlos. Conmovido del hecho, un vecino adoptó a uno de los perritos abandonados para darle un nuevo hogar.